Bien, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, por la mitad del tema 5, y vamos a ver si lo acabamos ahora. Las etapas del dibujo. Punto 8.1. Luchet publicó en 1913 una monografía sobre producciones infantiles y en 1927 escribió un libro. Estableció que el dibujo infantil es fundamentalmente realista por la naturaleza de sus temas. Ya vimos este concepto de realista antes. Por la naturaleza de sus temas y por sus resultados, ya que el niño se interesa por las formas de vida y no por las formas bellas. Las fases del dibujo son el realismo fortuito, el realismo frustrado, el realismo intelectual y el realismo visual. Vamos a ir viendo cada uno de estas cuatro. Realismo fortuito. Los garabatos de los niños son líneas que reproducen movimientos exploratorios, huellas gestuales, con trazos rectos o curvos repetidos una y otra vez. Pronto empiezan los niños a encontrar semejanzas entre los dibujos y la realidad, intentando plasmarla. Al principio responderán que no han dibujado nada, o que es un dibujo. Pero en cuanto comienzan a encontrar analogías con la realidad, pasan a considerarlo una representación. Por ejemplo, es un ratón. Aunque el parecido sea fortuito, de ahí lo del realismo fortuito. Por lo que intentarán dibujar lo que quiere representar. Luego tendríamos el realismo frustrado. El control motor es un obstáculo para que el niño represente lo que quiere, así como el carácter limitado y discontinuo de su atención. El niño solo se centra en algunos detalles del objeto. A veces solo incluye los elementos que le parecen más importantes, sin proporciones con los otros elementos, demasiado grandes o pequeños. En esta etapa destacan los cefalópodos o cabezudos, primera representación de la figura humana, una forma circular de la que salen brazos y piernas. Según Luchet, en esta etapa destaca la incapacidad sintética. Por la falta de proporciones, la orientación de los elementos y la distancia. Cosas que han de estar juntas, que aparecen separadas y viceversa. Como un sombrero flotando encima de la cabeza o la boca encima de la nariz. De ahí ese realismo frustrado, ¿vale? Quedaos con eso, con esa etapa desde donde destacan los cefalópodos o cabezudos. El realismo intelectual. El realismo del niño no es visual, sino intelectual. El niño no dibuja lo que ve, sino lo que sabe. Destacan dos representaciones. La transparencia, que consiste en dibujar aquellas cosas que están ocultas, haciendo que lo que las tapas sean transparentes, básicamente. Como el pollito dentro de un huevo. Una casa donde se ve el interior, etc. El abatimiento. Lo utilizan proyectando un objeto sobre el suelo, de manera que se ve desde arriba. El cambio de enfoque es muy frecuente en seres vivos. Por ejemplo, pies de frente, nariz de costado, incluso dos narices. Una de costado y otra de perfil. Se podría decir que es un exceso de síntesis por parte del niño. Realismo visual. Entre los 8 y 9 años, el niño trata de representar la realidad tal como la ve. Procurando emplear reglas de perspectiva y ateniéndose a un modelo y manteniendo las dimensiones. En una mejor aproximación a la percepción visual. Tal vez por ello, si se ven poco hábiles, quieran dejar de dibujar. Vemos ahora un resumen aquí de las etapas del dibujo según Luquete. Lo que acabamos de decir, literalmente. En realismo fortuito, el dibujo es una prolongación de la actividad motora. Consistente en la realización de barridos de papel o de garabatos. El niño descubre el significado del dibujo durante su realización. Realismo frustrado. Todavía no es capaz de organizar en una unidad los elementos del modelo, pero los coloca como puede. En la representación de la figura humana aparecen los cabezudos, constituidos por una cabeza de la que salen directamente líneas que representan las extremidades. Realismo intelectual. Pues representa los recursos esenciales del objeto sin tener en cuenta la perspectiva. Con su proposición de varios puntos de vista. Se representan igualmente partes ocultas del modelo. Y por último, el realismo visual que acabamos de leer ahora mismo, que es que era entre los 8 y 9 años, el niño empieza a representar el modelo tal y como se ve, tratando de ser auténticamente realista. La evolución del dibujo no es lineal. Puede haber avances e incluso retrocesos. Ante una tarea difícil, el niño recurrirá a procedimientos que utilizaba anteriormente. Vale, punto 9. El lenguaje. El lenguaje surge a la par que las otras manifestaciones de la función semiótica. Es el paradigma de la capacidad simbólica de la especie humana, por su potencial como herramienta para transformar la realidad en términos no materiales. Se emplean signos, por lo que la relación verbal entre significado y significante es arbitraria. Vamos, distancia máxima. Luego, en el punto 10, tendríamos el juego. Le he dado un saludo de agua. Vale, punto 10. Tengo la voz hoy. El juego. Con el juego simbólico, el niño disfruta del placer de la propia acción. Es una simulación o recreación de alguna actividad. Lo emplean mucho los niños de entre 2 y 6 años. Piaget señala que el juego simbólico inicial está ligado a la imitación diferida. Por ejemplo, tomar un trozo de tela y simular que es una almohada para dormir. El propósito del juego simbólico es lúdico y se suele hacer con muñecos para realizar las actividades del niño. Muchas veces, cosas que no le gustan o le asustan. A los 4 años hay progresos considerables en la complejidad de los juegos, que son más coherentes. Se comienzan a ejecutar guiones, es decir, esquemas de situaciones sociales, como jugar a papás y mamás, a las tiendas, etc. Representados por varios niños. Cabo de uno, pues, con un rol. Discuten quién va a hacer qué papel y a veces incluyen a personas imaginarias. Planifican, argumentan, establecen tramas, objetos y situaciones que van cambiando según las necesidades del desarrollo del juego. Son plenamente conscientes de que es un juego. Utilizan todo tipo de objetos para diferentes representaciones y simulaciones. Palos, tela, muebles, etc. En esta etapa se construyen los estereotipos de género, ya que es raro que un niño haga los papeles de una niña. El juego de representación favorece las interacciones sociales y sirve para la resolución de conflictos, permitiendo así expresarlos en forma simbólica. Se manifiestan sentimientos y deseos. El niño realiza una exploración de la realidad, tanto física como social. Sirve para practicar sin riesgo y le permite realizar incontables veces las mismas actividades. Se ha empleado para el diagnóstico y tratamiento de niños por psicólogos clínicos. Se cree que constituye una ventana para acceder a la capacidad imaginativa de los niños. A los siete años el juego simbólico se vuelve más complejo y se empiezan a utilizar reglas. Quedaos con eso de cada los siete años. Vale. Vamos a ver aquí. Características del juego. Bajo la definición de juego, englobamos gran cantidad de conductas realizadas a todas las edades, pero muy diferentes. Lo que está claro es que el sujeto encuentra placer en ejecutar estas actividades. Por tanto, se juega por jugar. Es de suma importancia en el desarrollo infantil. Carl Gross publicó dos libros. Uno dedicado al juego en animales, en 1896. Y otro al juego de los hombres, en 1899. Su posición es la de la teoría del pre-ejercicio, donde el juego sería necesario para la maduración psicofisiológica y está ligado al crecimiento. Es un ejercicio preparatorio para desarrollar funciones necesarias en los adultos, ya que el niño efectúa ensayos de forma simbólica, de actividades que en el futuro le serán necesarias. El niño lo efectúa con total libertad, porque no le preocupa el producto, sino que disfruta del proceso. Para Freud, el juego está relacionado con la expresión de pulsiones inconscientes que el niño intentaría satisfacer. Para Vygotsky, el juego es una actividad social donde se adquieren papeles complementarios al propio. Habla sobre todo del juego simbólico, donde se utilizan objetos que adquieren un significado a través de la influencia de los otros. Brunner, en 1972, vincula el juego a la inmadurez con la que nacemos, permitiendo producir gran cantidad de conductas que dan lugar a una adaptación flexible. El organismo joven experimenta con conductas complejas, centrándose en la realización de la actividad, sin la presión de alcanzar objetivos y minimizando las consecuencias. También sirve para ensayar combinaciones de conductas, explorando materiales e instrumentos para descubrir sus propiedades. Piaget, en 1946, nos dice que el juego no difiere de las actividades no lúdicas, sino que acentúa algunos caracteres de la actividad del organismo, cuya adaptación al medio depende del equilibrio entre los mecanismos de asimilación y acomodación. Permite la incorporación de la realidad y la modificación del organismo según las demandas de esa realidad. Predomina la asimilación, porque el niño incorpora la realidad a sus esquemas, pero no se preocupa de acomodarse él a esa realidad, sino que la modifica según su conveniencia, vamos, una asimilación deformante, importante. Por ejemplo, la comida que detesta el niño, en la realidad, se convierte en un manjar para su muñeco. Un trozo de madera se transforma en un coche, etc. La realidad es sometida a las necesidades y deseos del niño, sin que éste se someta a sus limitaciones. En el juego, casi todo es posible. Gross, en 1896, señala que los animales que presentan formas complejas de adaptación las han conseguido practicándolas a través del juego durante la infancia, algo que se ha confirmado posteriormente. El animal adquiere conductas para su supervivencia, controlando el propio cuerpo, locomoción, caminar, correr, volar, de manera que podrá luchar o perseguir a su presa. Garby, en 1977, las hormigas o las abejas no manifiestan comportamiento lúdico, porque su conducta está muy programada. Cuanto más flexible deba ser la etapa adulta, más se jugará durante la infancia. El hombre juega más durante más tiempo que cualquier otra especie, prácticamente durante toda su vida. También somos los únicos que jugamos de manera sostenida con otras especies, algo excepcional en animales que comparten el mismo hábitat. Ahora, los tipos de juego. Muy importante. De allí distingue varios tipos de juego. De ejercicio, simbólico, de reglas y de construcción. Vamos a ver aquí, juego de ejercicio, periodo sensorio-motor. Repetición de actividades de tipo motor, que inicialmente tenían un fin adaptativo, pero que pasan a realizarse por el puro placer del ejercicio funcional, y sirven para consolidar lo adquirido. Muchas actividades sensorio-motrices se convierten así en juego. El simbolismo está todavía ausente. Es un juego de carácter individual, aunque a veces los niños juegan con los adultos, como el cucú, las palmas, la sardina, la serrán, ya sabemos. Juego simbólico. Dominante entre los 2 y 3 y los 6 y 7 años. Se caracteriza por utilizar un abundante simbolismo. Ya lo dijimos antes, que lo simbólico venía después de lo sensorio-motor y demás. Entonces, que se forma mediante la imitación. Porque ya visteis que en este anterior, en el de juego de ejercicios, este periodo sensorio-motor no teníamos el simbolismo. Pues entonces se caracteriza por utilizar un abundante simbolismo que se forma mediante la imitación, que ya habíamos dicho también. El niño reproduce escenas de la vida real, modificándolas de acuerdo con sus necesidades. Los símbolos adquieren su significado y la actividad. Los trozos de papel se convierten en billetes para jugar a las tiendas. La caja de cartón es un camión. El palito es una jeringuilla que utiliza el médico. Muchos juguetes son un apoyo para la realización de este tipo de juegos. El niño ejercita los papeles sociales de las actividades que le rodean. El maestro, el médico, el profesor, el tendero, el conductor, y eso le ayuda a dominarlas. La realidad a la que tiene que someterse la vida diaria en el juego se subordina a sus deseos y necesidades, como ya vimos. Y juego de reglas, que es desde los 6 años en adelante. Antes dijimos entre los 7, 6 y 7, por ahí anda la cosa. De carácter social se realiza mediante reglas que todos los jugadores deben respetar. Se hace necesaria la cooperación, pues si la labor de todos no hay juego. Y la competencia, pues generalmente un individuo o un equipo gana. Esto obliga a situarse en el punto de vista del otro para tratar de anticiparse y no dejar que gane y obliga a una coordinación de los puntos de vista. Muy importante para el desarrollo social y para la superación del egocentrismo. Vale, tenemos ahora el juego de ejercicio. Vamos a ir mirando cada uno de estos puntos que hemos visto, pero bueno, básicamente es lo mismo. Juego de ejercicio. El juego de ejercicio puede entenderse como una manifestación de la actividad sensorio-motora donde las acciones cambian su finalidad. Y en lugar de buscar un objeto, se convierte en actividades que se realizan por sí mismas, dando lugar a una asimilación funcional que permite consolidar los esquemas por su propio funcionamiento. El niño utiliza un esquema, pero una vez alcanzado el objetivo, la actividad continúa por puro placer. Desde este punto de vista podríamos decir que la acción del bebé, de succionar en vacío, es una forma de ejercitar la succión. En el cuarto estadio, el niño ya ha aprendido a empujar un obstáculo, pero a menudo se olvida del objetivo, alcanzar, y se ocupa solo del obstáculo en sí, entre risas. En el quinto estadio ya es capaz de acciones más complejas, por el placer de reproducirlas. Los límites entre el juego y la actividad, con propósito, son débiles. El niño pierde interés por el objeto y se ocupa más de la propia actividad, manifestando una actitud lúdica mediante la sonrisa, la risa y la expresión de juego. Un tipo de juego motor es el juego turbulento. Persecuciones, carreras, saltos, luchas, golpes, risas, muecas, todo esto. Eso sería un poco ejemplos de tipo de juego motor, lo que es el juego turbulento. Hacia el final del periodo sensorio-motor, pues empieza a aparecer la capacidad simbólica, lo que dijimos antes, eso cuando llegas entre los 6 y los 7, por ahí. Sin que desaparezca el juego de ejercicio motor, lógicamente, que permanece durante años o incluso toda la vida, integrándose dentro de otros tipos de juego. Ahora, el juego de reglas. Aquí entramos con lo que estábamos diciendo antes. Hacia los 6 y 7 años comienza un juego necesariamente social donde existen las reglas. La estructura de las reglas y su seguimiento determinan el propio juego o lo crean. Veis aquí, esto es el final de aquí, del juego de reglas. Porque luego, si os acordáis, creaba lo de los juegos de construcción. Así que bueno, vamos con eso. Entre los 6 y los 7 comienza un juego necesariamente social donde existen las reglas. La estructura de las reglas y su seguimiento determinan el propio juego o lo crean. Tienen una gran complejidad y cumplen un papel relevante para el desarrollo social, porque se desarrolla la cooperación y la competición, de manera que se ponen en el punto de vista del otro. Piaget presenta en el juicio moral, en el niño, 1932, estudios sobre las reglas del juego. La moral también es un sistema de reglas. Se centra en dos aspectos. La práctica de las reglas, es decir, qué reglas hay que utilizar y cómo utilizarlas. Y la conciencia que tienen de las reglas y cómo entienden que deben someterse a ellas. A pesar de los cambios sociales, los niños continúan con juegos de reglas tradicionales. También se practican en los deportes, que tienen un importante aspecto motor y con reglas explícitamente codificadas. Los juegos de construcción son juegos de habilidad y creación, en los que se reconstruye el mundo con unos pocos elementos. Pueden ser solitarios o cooperativos. Se emplean piezas de madera o plástica, bueno, plásticos, tipo Lego o Mecano, básicamente. La capacidad de construcción del niño viene determinada por su desarrollo motor, su nivel de habilidad, su desarrollo intelectual. Estos juegos requieren el manejo de un modelo mental y una capacidad de representación avanzada, aunque sea copiando un modelo. Aquí la actividad creativa del niño es muy grande, porque pueden explorar propiedades físicas complejas e incluso introducir nociones numéricas, e incluso perfeccionar nociones espaciales, equilibrio y mecánica. A medida que el niño crece, se entremezclan los tipos de juego y pasa a ser mixto. También están los juegos con el lenguaje, como sonidos, sílabas, rimas, etc. Ya sabéis. Ahora, juguetes, juegos y juegos de ordenador. Los juguetes son objetos simples en los primeros meses del niño, con lo que se aprende las propiedades de las cosas que van descubriendo y a actuar sobre el mundo. Así, explora, con las manos, la boca, sacudiendo, golpeando, escuchando. Los fabricantes ofrecen juguetes encaminados al juego simbólico, como una cocina o un coche. Facilitan los juegos, aunque no son necesarios para el desarrollo del menor. Las muñecas son de los juguetes más antiguos de la historia de la humanidad y contribuyen a la socialización. Por otro lado, también encontramos juegos de mesa, parchís, oca, damas, que requieren de unos elementos concretos, aunque para determinados juegos hagan falta materiales específicos. No quiere decir que el niño no sea capaz de jugar sin necesidad de esos juguetes especialmente construidos para ellos. Cuando los niños no tienen capacidad para acceder a juguetes, los construyen ellos mismos, algo que les hace adquirir gran habilidad para copiar objetos de su entorno y para manejar instrumentos. Por otro lado, encontramos los videojuegos, muy atractivos por sus contenidos visuales, que ofrecen una serie de ventajas y desventajas. La dedicación de los niños y adolescentes a los videojuegos es causa de debate. El beneficio, o la nocividad, viene con una multiplicidad de factores, como el tiempo empleado, el tipo de juego, la dificultad, los recursos intelectuales que demanda y las relaciones sociales que promueve, competencia, cooperación, etc. Son juegos motores, de construcción, de reglas, de simulación o de rol, muchas veces mixtos. ¿Qué conclusiones sacamos con esto? La imitación diferida, la imagen mental, el lenguaje, el juego simbólico y el dibujo constituyen vehículos de la representación que nos permiten emplear significantes y significados diferenciados. La capacidad de representación es de una enorme potencia cognitiva. Amplía la posibilidad de actuar sobre la realidad para transformarla material y simbólicamente. Las representaciones ofrecen un soporte para poner en correspondencia el pasado, presente y futuro con objeto de revisar lo sucedido, compararlo con lo que ocurre y prever lo que ocurrirá. Y hasta aquí el tema 5. El próximo día nos metemos con el tema 6 ya. Recordamos, bueno, que son básicamente 7 y con una serie de lecturas 5, si no recuerdo mal. Que seguramente también suba las lecturas, porque ya vamos bastante... No vamos mal. Ya vamos ya en el tema 6. Sí. Vale, pues lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo. Mucho ánimo. Chao, chao. Chao.